Durante las últimas horas en Costa Chica, el alto oleaje va en aumento, Protección Civil Regional exhortó a la población que se ubica en la Franja de Arena, así como a turistas que se encuentran en la zona, estar prevenidos. Jesús Hernández, coordinador de Protección Civil en Costa Chica, indicó que el oleaje es de moderado a fuerte y que por el momento el reporte que se tiene es de daños menores en enramadas. Pues las recomendaciones, sabemos más que nada que estos factores, sabemos que afecta mucho que el oleaje se eleva un poco, por ahí se manifiesta más que nada también mucha afectación en la Franja Costera. Por ahí ya sabemos que tenemos que extremar precaución ante las tormentas locales, entonces también por ahí incluimos que es necesario evacuar evacuaciones preventivas en las zonas de alto riesgo. Ante la presencia del fenómeno, Protección Civil de Costa Chica ha hecho un llamado a las autoridades municipales a que permanezcan atentos al desarrollo de las marejadas, cuya presencia se ha resentido con más fuerza en los municipios de Florencio Villarreal, Copala, Marquelia y Coajinicuilapa. Que se retiren, sí, y también hay a las autoridades comisarios, autoridades municipales, pues estamos al pendiente, sí, hay una coordinación por medio de una llamada directa o ellos ya tienen la forma de cómo nos comunicamos y estamos a la orden, sí, al pendiente de todo lo que pueda suceder. El alto oleaje en Costa Chica registra olas de 2 a 3 metros de altura por el momento de acuerdo a Protección Civil Regional se reporta a saldo blanco ante esta eventualidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.